¿Qué tipos de tarjetas CaixaBank existen? CaixaBank es una entidad financiera y bancaria fundada en 2011 con sedes operativas en Barcelona y Madrid. Ofrece una amplia gama de servicios financieros tanto para los clientes particulares como para las empresas. Sus servicios incluyen cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y débito, préstamos hipotecarios y personales, seguros de gestión de activos, banca online, entre otros más. A continuación te contamos cuáles son las tarjetas con las que opera CaixaBank. Número 1. Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito CaixaBank proporcionan una gama de opciones con diferentes características y beneficios. Estas están asociadas a Visa y se dividen según distintas funciones. Número 1. MiCard. MiCard es la tarjeta inicial dentro de la gama que ofrece CaixaBank. La cuota de mantenimiento es gratuita el primer año. Número 2. Visa iGoth. Visa iGoth funciona con el mecanismo de revolving, es decir, puedes pagar tus cuotas en plazo mediante el pago de una cuota mensual. Número 3. Visa Classic. Visa Classic tiene una cuota de mantenimiento de 43 euros al año entre sus funciones. Puedes elegir pagar tus compras al final de mes o también usar el mecanismo de revolving. Número 2. Tarjetas de débito. Las tarjetas de débito de CaixaBank están vinculadas con las cuentas bancarias del cliente y permiten realizar compras y retirar efectivo de cajeras automáticos. Estas pueden estar asociadas a diferentes cuentas bancarias ofreciendo diferentes niveles de servicios y beneficios. Número 3. Tarjetas prepagadas. Las tarjetas prepagadas de CaixaBank funcionan de una manera similar a la forma en que lo hacen las tarjetas de débito. Estas son cargadas con anterioridad a su uso, pero no es necesario que estén vinculadas a una cuenta bancaria. Esto brinda un control claro de tus cuentas, una recarga cómoda que se puede realizar incluso desde tu banca online y llevar a cabo pagos móviles en establecimientos que admiten contactless desde el celular. Estas son las tarjetas con las que cuenta la entidad bancaria CaixaBank. Si tienes alguna de estas, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Además, si el video te ha resultado útil, puedes apoyarnos con un buen like y suscribirte al canal para recibir más contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!